Mateo capítulo 14 Quiero que leamos desde el versículo 26 Los discípulos viéndole andar sobre el mar Todos los discípulos lo vieron No lo vio Pedro Juan Y Jacob Todos lo vieron Diga conmigo Todos lo vieron Se turbaron Diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo Pero diga conmigo Pero Enseguida Jesús les habló diciendo Tener ánimo Yo soy No temay ¿Cuánto dice conmigo? Enseguida O sea ya O sea Él aparece en medio En los momentos ya Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Es importante la palabra esa Si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas No que yo vaya a ti Manda tú Que yo vaya a ti Es importante esa palabra La respuesta de Cristo es Ven Descendido Pedro de la barca Andaba sobre el agua para ir a Jesús Pero Diga conmigo pero Al ver el fuerte viento Número uno Número uno tuvo miedo Número dos Comenzó a hundirse Número tres Dio voces diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendió la mano hacia Él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron En la barca Me gusta esa frase Se calmó el viento Amén Se calmó El viento Dígalo fuerte Se calmó el viento Cuando se calmó el viento Cuando Jesús Entra con Pedro En la En la barca Mientras tú y yo Estemos en la barca Estaremos seguros Dios va a calmar Dios va a calmar Hay situaciones Que nos confunden Hay realidades Que tú y yo Tenemos que enfrentar Pero Todo se calma Todo se calma Diga conmigo Todo, todo se calma Ellos vienen De la multiplicación De los panes y los peces Cuando uno lee Mateo Ahí en el capítulo 14 Ellos vienen De la multiplicación De los panes y los peces Quiero que pongamos Por favor Mateo Capítulo 14 Versículo 22 Mateo 14 22 Voy a tomar algo Cortito De lo que prediqué El jueves Para entrar de lleno Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante De él a la otra ribera Entre tanto Que él despedía La multitud El Señor Rápidamente Después de la De la multiplicación De los panes y los peces Se da cuenta Que la multitud Quiere agradecer A los discípulos Quiere agradecer A Jesús Por cuanto Recuerde que los panes Y los peces Se multiplicaban En las manos De los apóstoles No en las manos De Jesús Jesús dio la palabra Jesús dio la orden Pero la multiplicación ¿Dónde se ¿Dónde ocurrió? En las manos De los De los apóstoles Entonces cuando La multiplicación Se provoca En la mano De los discípulos La gente De alguna manera Quiere agradecernos La gente Quiere decir Tremendo Como Dios los usa Tremendo Yo vi con mis ojos Como el pan Se multiplicaba Entonces eso De alguna manera Empezó a provocar Un problema En el corazón De los discípulos Y Jesús se da cuenta Y Él dice Ya Entren en la barca Y váyanse al otro lado Porque muchas veces Cuando Dios nos usa Cuando Dios Manifiesta su gracia Él no Comparte su gloria Con Con nadie Entonces de repente Nuestro ego Mi ego Su ego Empieza a crecer Entonces el Señor dice Tengo que sacarlo De la multitud Y tienen que irse Al otro Al otro lado Entonces yo me imagino Esto no sale en la Biblia Pero de acuerdo A las cosas que ocurren Yo me imagino Que los discípulos Uno quiere estar Con la multitud Uno quiere estar Con la gente Uno quiere saludarlos Termina el culto Y usted se queda Hablando con los hermanos Allá en los vehículos Usted se queda Hablando con los hermanos Porque somos seres Que nos necesitamos Pero Pero Diga conmigo Pero Jesús Le dijo a los discípulos Enseguida Jesús le dijo Váyanse Al otro lado Versículo 23 Despedí a la multitud Se iba al monte A orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo ¿Cómo estaba? Solo Los discípulos Al mar Y Jesús A orar Versículo 24 La barca estaba En medio del mar Azotada por olas Porque el viento Era contra Y yo decía Al juez Que cuando Cuando hay cosas Que a mí No me gustan Porque no todo Me gusta Es lógico No todo me gusta Y hay cosas Que no nos gustan Uno se molesta Y uno quiere De mala gana Subir a la barca Sacarme De la multitud Sacarme De De la multitud De la gente E ir En obediencia A Cristo Ir al otro lado Entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que empiezo A remar De mala gana Empiezo a murmurar No me gusta Porque él se quedó Con la gente Entonces Yo decía El juez Empezamos a remar así ¿Por qué no nos dejó Con la gente? Entonces Hay tormentas Que tú y yo Nos levantamos Por causa De nuestra actitud Que no es La actitud Correcta Porque una cosa Es obedecer De buena gana Y otra cosa Es obedecer De mala gana ¿Cuántas veces Tú y yo Hemos obedecido? Es verdad Pero no felices ¿Cuántas veces Hemos tenido que decir Amén Y otras veces Amén Está bien Usted es el pastor Otro dice Amén Entonces Hay tempestades Que empiezan A golpear Mi barca Por cuanto No estoy teniendo La actitud Correcta ¿Se acuerdan Cuando Jesús Tomó a tres Y se los llevó Arriba Al monte De la transfiguración ¿Cuántos Quedaron abajo? Nueve discípulos Quedaron abajo Ahí en la falda Del cerro Solo Jesús Subió con tres ¿Cómo quedaron Los nueve? ¿Felices? Claro Ellos son Los escogidos Los íntimos Y nosotros Ahora ¿Por qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué tengo Tanta convicción Que es así? Porque Los nueve Que se quedaron Abajo Mientras Jesús Estaba arriba Un papá Trajo a su hijo Endemoniado Para que le echaran Afuera los demonios Y no pudieron Porque no podís Por un lado Murmurar Y por otro lado En el nombre De Jesús Porque por una llave No pueden salir Dos clases de agua Amarga Y dulce Entonces No pudieron Echar fuera El demonio No lo pudieron Literalmente Echarlo fuera Porque cuando Tú y yo Estamos molestos El poder De Dios No funciona Por eso Siempre Tenemos que estar En Pascón Si depende de mí Estamos en Pascón Con todos Cuando Dios Derramó el Espíritu Santo En el libro De los hechos ¿Cómo estaban todos? Unánime Un pensamiento Un sentir Todos estaban Unánime Un corazón Ahí Dios ¿Qué hizo? Derramó el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estaban Todos unánimes Entonces ¿Qué pasaba En la barca? Azotada Golpeada Pero mirando Hacia la orilla Mirando A algo Que no me gustó Versículo siguiente Más la cuarta Vigila De la noche Jesús vino Andando sobre el mar Aquí hay algo Que yo quiero Mostrárselo Esa misma Ola Que azota La barca Jesús viene Caminando Sobre ella ¿Cuántos creen Que Dios Todo lo puso De abajo Con otros pies Se lo dio A la iglesia ¿A quién Se lo dio? La autoridad A la iglesia No se la dio A un hombre Se la dio A la iglesia ¿A quién Se la dio? A la A la iglesia La Biblia dice Que todo lo puso Debajo de nuestros Debajo de nuestros pies Ahora Jesús Viene caminando Sobre las aguas Esas aguas Que azotan Que nos dan miedo Que nos dan temor Jesús viene Caminando sobre ellas Miren lo que dice Los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Y aquí ya entramos Al mensaje De esta tarde De esta mañana Andar sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Halloween De aquí sacaron Halloween Se turbaron Un fantasma Dieron voces De miedo No lo reconocieron Todos lo vieron Pero no lo reconocieron Diga conmigo No lo reconocieron Ponga Mateo 8 23 Por favor Mateo 8 23 Al 27 Mateo 8 23 27 Entrándole la barca A sus discípulos Le siguieron Yo leí Mateo 14 Ahora estoy leyendo Hacia atrás Mateo 8 23 Entrándole la barca A sus discípulos Le siguieron He aquí Que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubría la barca Pero él dormía Pregunta ¿Cómo se puede dormir Con toda esa tempestad? Vinieron sus discípulos Y lo despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Versículo 26 Él le dijo ¿Por qué teméis Hombre de poca fe? Entonces levantándose Reprendió a los vientos Y al mar Y se hizo gran bonanza O sea Ya ellos Habían tenido Una experiencia De vientos contrarios Y ellos habían visto Con sus ojos Cómo Cómo el Señor Había calmado todo Y se había hecho Bonanza O sea Había una experiencia Entonces El temor que yo tengo Que tú y yo Nos olvidemos De lo que Dios ha hecho Nos olvidamos De la gracia De la misericordia Tal vez Dios te sanó Tu mamá te contó Te sané El Señor te sanó Cuando eras niña Hoy día Hay una enfermedad grave Y tenemos miedo Pero el Dios Cuando yo era niña Es el mismo Dios de hoy Entonces tengo que recordar Que Dios ya lo ha hecho antes ¿Por qué veo fantasma? Si ya Dios lo ha hecho antes Si ya Dios se ha glorificado antes Si Dios ya ha manifestado Su gloria antes Entonces yo vengo a recordarte En esta mañana De parte del Señor Que la crisis que la crisis Que la crisis que estás viviendo Otra vez se la has vivido Y Dios te ayudó ayer Y te va a ayudar hoy Créelo 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 Dios lo hizo ayer Y Dios lo va a hacer hoy Amén hermanos Entonces ya hay una experiencia anterior Ahora No hubiera visto una experiencia Fue lo que le pasó a María Cuando el ángel le dice Vas a tener un hijo El Espíritu Santo va a venir sobre ti No había experiencia así La Biblia no muestra Que había una mujer Cayó el Espíritu Santo sobre ella En el Antiguo Testamento Y nació un hijo No No había experiencia Y cuando no hay experiencia Claro que surgen los temores Porque no sabemos Todo es impredecible No sabemos que va a ocurrir No sabemos que va a pasar Pero es distinto Cuando tú y yo A través de los años Hemos visto La gracia de Dios Hemos visto La misericordia de Dios Hemos visto El gran amor de Dios Porque hoy No lo va a volver a hacer Otra vez Jesús fue a Cana de Galilea Diga conmigo Otra vez Dios lo va a volver a hacer Sigamos Vamos Volvamos a Mateo 14 26 Dice así Los discípulos Viendo andar Sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo 27 Pero enseguida O sea Que en los momentos Más difíciles En los momentos De oscuridad De fantasma Miedo El Señor El Señor aparece El Señor aparece enseguida Que nunca se te olvide Enseguida Dile que está a tu lado Enseguida Vamos Enseguida Él aparece Enseguida Enseguida Jesús les habló ¿Y qué le dio Una palabra Y la primera palabra Es tener ánimo Yo soy? Yo soy No temay Esa fue la palabra Que Jesús Le entregó A los Discípulos En medio de En medio del fantasma Donde ellos veían Fantasma En medio de los miedos Los temores Él les da Palabras de ánimo Él no los reprende Le dice Eso les pasa Porque ustedes No actuaron bien No Él los animó Tener ánimo Yo soy No temay Versículo 28 Entonces respondió Pedro y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti Sobre las aguas Y aquí aparece La osadía de Pedro Diga conmigo Osadía de Pedro Si había algo En Pedro Que Pedro era osado Pero Pedro une La palabra Osadía Con Con prudencia Si eres tú Manda que yo vaya a ti Y ahí se ve prudencia Porque no le está diciendo Déjame ir Donde tú estás Sino que el Señor Pregunta Pedro le dice Si eres tú Manda que yo vaya a ti Entonces aquí hay una palabra De osadía Unida a la palabra Literalmente A la palabra Prudencia Prudencia Que de repente Es difícil Encontrarla En nosotros Lo evangélico Nosotros somos Apasionados Nosotros Somos osados Nosotros tenemos Fe Y no medimos Las consecuencias Muchas veces No medimos Las consecuencias La osadía Fue lo que lo hizo Adelantarse A los demás Todos lo dieron El único Que no salió El único que salió Fue Pedro Los otros También amaban Al Señor Pero el único Osado Se llama Pedro Si eres tú Manda que yo vaya a ti Entonces ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Hace Pedro En la osadía? Pide una garantía Si eres tú ¿Qué es lo que Está pidiendo Pedro? Garantía Diga conmigo Garantía O sea Yo creo en Dios Yo creo que Dios En grande Grande Pero Seamos prudentes Pedro Pide una garantía ¿Y cuál fue la garantía? Si eres tú Manda que yo vaya a ti No me muevo De la barca Si tú no lo mandas Si tú no lo Si tú no lo dices Por eso No le dice Si eres tú Voy a ti Sino que dice Si eres tú Mándame A ir a ti Da la orden Si eres tú Ahí hay una garantía O sea No voy a salir Del plano Del confort No voy a salir De la barca Si tú no me lo mandas Pero lo único Que dijo eso Fue Pedro Entonces Osadía Prudencia No es solo Osadía Porque de repente Pensamos Que la fe Solo es Osadía Creerle a Dios Y cerrar los ojos A la que Dios Grande Y ahí Nos hemos equivocado Varias veces Ahí Hemos perdido dinero Hemos perdido socios Hemos perdido amigos ¿Por qué? Porque pensamos Que solamente Para un negocio Se necesita Osadía Para levantar Una pyme Se necesita Osadía Cuando necesitamos Una garantía El Banco del Estado De Chile Te presta recursos Pero ¿Cuál es la garantía? El gobierno Es la garantía Si tú no pagas Paga el gobierno Entonces La garantía Del Estado ¿Qué se llama? Entonces tú y yo Hay un potencial En ti Hay un potencial En mí Que Dios quiere Canalizarlo De manera correcta Pero no basta Solamente ser osado Debemos ser personas Que pongamos Pidamos la garantía ¿Y cuál es la garantía? Si eres tú Diga conmigo Si eres tú Aún los más osados Deben ser prudentes Cuando busco la palabra Osadía Me encuentro con Atrevimiento Audacia Valor Y osado Y da la impresión Que para avanzar Solo se necesita De eso Cuando también Tenemos que añadirle La sabiduría La prudencia Estamos en el tiempo Cairo Estamos en el tiempo Del Señor Pero necesitamos ser sabios Por osadía Por osadía No me quedo Pero Debemos ser gente Prudente ¿Cuál fue la respuesta De Jesús? ¿Jesús sabía Quién es Pedro? Jesús conoce a Pedro Sabe que es débil Sabe Sabe que es osado Pero Jesús Le dice Ven Atrévete Ven hacia acá Él Él no miró La debilidad de Pedro Y le dijo Pedro No te preocupes No lo hagas No lo hagas No No Sino que le dijo Ven Porque Aún Dios Conociendo nuestras debilidades Aún Dios Conociendo Que no tenemos Muchas capacidades Él Te llama Porque Él está viendo Tu osadía Él está viendo Tu prudencia Si eres tú Y aunque Da la impresión Que No podía Dios hacer Grandes cosas Con nosotros Pero Él siempre Te va a animar Él siempre Te va a decir Ven Siempre Él no te va a frenar Él no te va a coartar Él no te va a cerrar La puerta Él no te va a poner Una tapa Él siempre A pesar De nuestras debilidades Él siempre te va a decir Ven Él siempre Te va a decir Ven Entonces ¿Por qué? Porque muchas veces Tú y yo El conocernos El saber Que no tenemos Muchas habilidades Nos frenamos Pero el Señor Te dice Ven Yo no sé Cuánto queda De este año Treinta días Treinta y cinco Cuarenta días De este año El Señor Te está diciendo Ven A pesar Que no tenemos Todas las capacidades Pero el Señor Quiere que lo tomes Que te lances Ven Porque estoy saliendo De un estado De confort Estoy saliendo El único De doce Solo uno sale No lo sigue Juan Ni lo sigue Santiago Los íntimos No lo siguen Solo Él sale Él no miró A los tres Y dijo Vamos Sino que dijo Si eres tú Y eso habla De osadía Mira lo que ocurre Versículo treinta Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó A hundirse Dio voce Diciendo Señor Sálvame Mientras estaba Mirando a Cristo Todo está bien Mientras tú Veamos A Cristo Todo está bien Mientras tú Y yo Nos saquemos La mirada De Cristo Todo está bien Eso no significa Que no van a ver Vientos contrarios Golpeando la barca Porque da la impresión Que ser evangélico Es que no vamos a tener problemas Es que no vamos a tener dificultades No La gracia Es que tú No pierdas la vista No te desvíes No mires Para el lado Míralo a Él Míralo a A Él Los vientos Están golpeando Los problemas Las dificultades Los conflictos Las crisis Los miedos Están golpeando la barca Pero mientras Yo estoy mirando al Señor Yo estoy caminando En lo imposible Yo estoy caminando En las cosas difíciles Yo estoy caminando En lo que otros No se atreven Yo me atrevo Yo estoy caminando Mientras lo estoy mirando a Él No lo pierdo de vista Están los vientos Contrarios Azotándome Escucho el rugir Del agua Lo estoy escuchando Pero Lo estoy mirando a Él Versículo 29 Veamos el versículo 29 Descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Anduvo sobre las aguas Caminando Mientras Estaba mirando Pero aquí está El problema tuyo y mío Somos cristianos Alabamos al Señor Gracias Alabamos al Señor Pero Siempre estamos mirando Para el lado Y ahí está Nuestra crisis Dios no te llamó Para que seamos ambivos Dios no nos llamó Para estar entre Tongo y los vilos Dios nos llamó Para que lo miremos a Él A pesar de lo que vivimos A pesar de la enfermedad A pesar del dolor Lo estamos mirando a Él Y eso me garantiza Que voy a caminar En lo imposible Voy Literalmente A caminar En lo En lo imposible Denle un aplauso Al Señor Cuando el Señor le dice Pedro ven Y Él sale Y empieza a caminar Aquello es lo importante Que quiero poner en su corazón ¿Quién me llama? ¿Quién me dice ven? Y el que me llama Se llama Jesús O sea No debo escuchar a cualquiera Por eso Pedro dice Si eres tú Porque no puedes ser tú Manda que yo vaya a ti Y me puedo confundir Y pienso que es algo verdadero Y no es algo verdadero Entonces la importancia De aquel que me dice Ven ¿A quién escucho? ¿A quién oigo? El ven Es de manera legal Porque es de Cristo El maestro De Galilea Que le está diciendo Pedro ven Entonces para que tú y yo No tengamos errores Es súper importante Saber a quién oigo ¿Quién me dice ven? ¿Quién me dice ven? No cualquiera Me puede decir ven Porque lo que voy a hacer Es algo extraordinario Es algo poco común Voy a caminar Sobre el mar Entonces debo estar Con Con La dirección Correcta Con el hombre Legal Con el hombre Que me predica Que lo escucho Que me predica el martes Que me predica el jueves Que lo escucho A las nueve de la mañana Que lo escucho A las veinte horas Los días martes Los jueves El domingo O sea Debo saber A quién oigo ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer Es algo que Pocos se atreven a hacer Entonces no me puedo equivocar Aquel que me está diciendo Ven Tiene que ser algo legal Tiene que ser algo correcto Tiene que ser algo Que esté dentro Del propósito del Señor No cualquiera me puede decir Salte de la barca Yo doy gracias a Dios Por las redes sociales Porque hay gente Que nos ve a través De las redes sociales Pero Venir a la iglesia Es otra cosa Estar aquí En Donde hay dos o tres Congregados En su nombre Cuando entramos Por el atrio Con acciones de gracia De estar en la casa Del Señor Dios aquí Me motiva ¿Para qué? Para salir De la barca Y hacer Lo que otros No se atreven a hacer Por eso esta iglesia Ha sido llamada Para hacer cosas Que otros no hacen De lograr Cosas que otros No logran De llegar Donde otros No han llegado ¿Por qué? Porque la palabra Es legal Ven Es mi pastor El que me está diciendo Sal de la barca Y empieza a caminar Sobre las aguas Empieza a caminar En lo sobrenatural Empieza a caminar En la presencia Poderosa Del Espíritu Santo Empieza a moverte En lo sobrenatural Pero que otra persona Me llame Para que camine En lo sobrenatural Sin Sin conocerlo Por una motivación De una buena palabra Cuando no lo conozco Usted tiene que entender Que yo soy su pastor legal Y Dios se mueve En la legalidad Dios es Dios De justicia Él es un Dios justo Él no se mueve En la ilegalidad Entonces si usted Viene a esta iglesia Y se sienta El martes El jueves Y escucha a su pastor Y usted entrega Su diezmo Y su ofrenda Hacia la iglesia Usted lo que está haciendo Que es algo legal Es algo legal Y Dios se mueve En lo que es legal Y lo que es correcto Por eso Pedro salió Cuando Jesús le dice Ven sal fuera Sal fuera Y él salió Si el problema de Pedro Fue cuando empezó A mirar para el lado Y es el problema Muchas veces Suyo y mío Que a veces miramos Para el lado Y al lado Están los vientos Contrarios Al lado Los vientos Están golpeando Mi barca Y cuando saco La mirada de él Como diría Un buen chileno Jodí La fe lo sostenía Mientras lo miraba a él Yo muchas veces En situaciones complejas Que en estos 40 años He vivido Trato de no sacar La vista En los momentos De crisis Porque eso es lo que Me va a sostener Y no es que Paró el viento Paró No Están ahí Con furia Pero Yo lo estoy mirando A él Y él está Por encima De mi necesidad Siempre Míralo a él Siempre Míralo A quien A él Y lo otro Que yo veo Versículo 30 Otra palabra Que yo veo aquí Al ver el fuerte viento Tuvo miedo Comenzó a hundirse Dio voz Diciendo Señor Salve O sea Quiero que vea esto Esto es Hundirse De poco No es Hundirse Y ahogarse Al tiro Si uno Va de a poco Hundiéndose De a poco No es rapidito Así estoy hundido Me morí No Es de a poco Y en ese poco Dios nos da Dios nos da Otra posibilidad Nos da otra palabra Señor Sálvame El comodín Señor Sálvame Porque Que hizo Pedro Cuando se estaba Hundiendo Sálvame Señor Le gritó La oración El poder De la oración Señor Sálvame Señor Ayúdame Mire Ojo Usted se está Hundiendo Señor Sálvame Que es lo que Que es lo que Dice el versículo Treinta y uno Al momento O sea Él no se tarda Para que yo Me hunda Y que ya estoy Ahogándome Casi medio muerto Ahí Ahí aparece el Señor Sino que el Señor Aparece cuando Cuando tú y yo Le decimos Señor Sálvame O sea Me estoy ahogando Y aún tengo Una posibilidad O sea Me estoy ahogando Y aún Tengo Una posibilidad ¿Y cuál es la posibilidad? Señor Sálvame Todavía Tengo posibilidades Hay oportunidades Literal Literal Me estoy ahogando Literal Me estoy ahogando Pero aún así Ahogándome Dios Me da la oportunidad Porque Dios Respalda su palabra Porque Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza No es que me estoy ahogando Y si perdí Me equivoqué Jodí Señor Sálvame La Biblia dice Al momento Jesús Estendió la mano Hacia él Diga conmigo Al momento Vamos Dígalo fuerte Al momento Al momento Él Literalmente Extendió su mano Hacia él Y mira que pasó Y lo reprendió ¿Y por qué lo reprende? Porque Él no debió Haber sacado La vista De él O sea A ti y a mí Me pasa lo mismo Que el problema De nuestras crisis Es que sacamos La mirada De él Sacamos La mirada De él No lo miramos Como él quiere Que lo miremos Y que esté Nuestra mirada Fija Mirándolo a él Aunque los vientos Y las tempestades Azoten Azoten Mi barca No dejes De mirarlo Porque ahí está Tu solución Ahí está Tu respuesta Al momento Jesús Se extendió la mano Hacia él Y le dijo Hombre de poca fe Busqué unas versiones Hombre de poca Fe Que débil es tu fe Porque has dudado Otra versión Pedro Tú confías Muy poco en mí ¿Por qué dudaste? Otra versión Tienes Tan poca fe ¿Por qué dudaste De mí? ¿Qué razón Había para ello? Si ya en el capítulo 8 Yo ya había calmado La tempestad Yo ya los había ayudado Les había dado prueba Razonamiento De que él Calma la tempestad No había razón Para asustarse No había razón Para llenarse De miedo Pero tú y yo Nos llenamos De temores Y de miedo Todas nuestras dudas Y temores Que nos desalientan Se debe A la debilidad De nuestra fe Cuando más Creamos Menos Dudaremos Menos Dudaremos Que Dios Nos bendiga Que el Señor Nos ayude No teme Pedro Porque se hunde Sino que se hunde Porque teme Repito No teme Porque se hunde Sino que se hunde Porque teme Porque mientras Está mirando al Señor No se va a hundir Y esta mañana Vamos a orar Para que Dios Nos tire su mano Yo no sé Cuál es tu condición Yo conozco la mía Pero yo no sé Cuál es tu condición Yo no sé Por qué viniste hoy Y tal vez No te has Hundido Del todo Sino que Te estás hundiendo Pero Esta mañana Dios te ha traído Para decirte Y reprenderte Por tu poca fe Por la falta Por la falta De fe Dios quiere Que tú y yo Nuestra fe Vaya creciendo Nuestra fe Vaya avanzando Y seamos gente De fe Y a eso Lo miramos a Él Por sobre todas Por sobre todas Las cosas Primera de Juan 5.4 Dice Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra Nuestra fe Es nuestra fe Y la fe Viene por el oír La palabra del Señor Siempre ve Quien te dice Ven Ven Porque para hacer algo Algo extraordinario Tiene que ser todo legal Porque voy a necesitar De esa legalidad Porque lo que voy a hacer Ellos no se atrevieron Hay uno solo Que se está atreviendo Y es salir De la barca Y empezar a caminar En el agua No se ha costado Tanto la fe La Biblia dice Que todo lo que no es De fe Es pecado Siempre tiene que estar La fe Por eso mi madre Me puso Fernando De fe Señoras y señores Hay vientos Contrarios Están golpeando A Chile Necesitamos Tener claridad Siempre vamos a tener Al Señor Se cree que para el próximo año Va a haber recesión El segundo semestre Pero mientras tú y yo Lo estemos mirando A Él Que nada Te llene De temores Que nada te llene De circunstancias Cree que mientras Lo miro a Él Él me va a sostener Y cuando me esté Hundiendo Voy a gritar Señor Sálvame Señor Salva mi nación Salva mi país Sálvanos Amén Que suba el coro Por favor Quiero terminar Diciendo estas palabras Vámonos al versículo Treinta y dos Cuando ellos subieron En la barca ¿Quiénes subieron En la barca? Jesús y Pedro ¿Quiénes subieron En la barca? Jesús Y Pedro Y cuando Jesús Y Pedro Pedro representa La iglesia Jesús Está sentado A la diestra Del Padre Cuando tú y yo Servimos a Cristo Y tenemos una iglesia Todo se calma Todo se hace bonanza Se calmó el viento Cuando la Biblia dice Se calmó Es porque había Pero cuando Cristo Entra en la barca Todo se calma Cuando Pedro Entra en la barca Todo se calma Tendremos una fe débil Pero aún así Dios Va a calmar Nuestras tempestades Y yo quiero que te vayas En esta mañana Con esta palabra En tu corazón Cálmate Tranquilízate 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 Calmate Tranquilízate Él tiene el control Mi responsabilidad Es mirarlo a Él Tu responsabilidad Es mirarlo a Él Así que cálmate Pastor estoy ansiosa Por los resultados Cálmate Tranquilízate Tranquilízate Que tengo temor Pastor Cálmate Tranquilízate Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Aplausos